Hola, ¿cómo están? Perdón por el retraso. Sí, perdón, pero está empezando a llover aquí en Xochimilco, en medio del paseo de trajineras. Estamos, aunque no lo crean, en el Sexto Intensivo Internacional, y estamos haciendo una actividad vivencial con parte del grupo. Y bueno, ahí ven en el fondo el grupo. Y bueno, principalmente, van a empezar a explicar un poco de México lindo y querido. Y ahí pueden ver en el fondo algunos de los extranjeros que les van a saludar. ¡Saluden, saluden! ¡Saluden! Y si tienen un poco de paciencia y no les desespera demasiado, ahorita vamos a cantar el coro para que vean cómo el Intensivo Internacional puede cantar el coro. México lindo y querido. Hemos tocado en este intensivo, hemos estado hablando de la importancia de la comunidad, de la importancia de las relaciones, de la importancia del grupo. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Ok, bueno, la verdad es que nos gusta que además de tener momentos de reflexión y momentos de, pues, de reflexión, de análisis, de convivencia, de, están pasando muchas cosas en el Intensivo Internacional. Recuerda, tenemos terapia de grupo, prácticas, supervisiones, bloques teóricos, convivencia, está padrísimo el Intensivo Internacional. Con gente, además, ¿saben qué es lo lindo del asunto? Que muchas de las personas que están aquí presentes, es gente que se conecta continuamente a través de, precisamente, de este medio, del Facebook Live, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, aquí, José Luis de España, que siempre se conecta, Ana de Uruguay, también, ¿no? Además de los españoles, Sabel, Cristabel, que se conecta constantemente desde Guatemala, también. Entonces, estamos muy contentos de estar, pues, festejando un poco de que podemos reunirnos para reflexionar. Les decía que hemos estado reflexionando sobre la relacionalidad, ya saben que es un tema que a Max y a mí nos gusta mucho. Y también, claro, aquí los aplausos están en vivo, no tenemos que ponerlos en grabación. Exacto, exacto. Y también tenemos el tema del grupo, hemos estado reflexionando sobre el grupo. Entonces, el día de hoy, que es el día del descanso, decidimos venir con quien pudiera asistir a este evento en Xochimilco. Y aunque ya nos empezó a llover, porque ya se rendió, diríamos, un día hermoso, ya nos empezó a llover. Ya saben que la Ciudad de México es así, ¿no? Entonces, nos empezó a llover, pero no decae el ánimo. Estamos contentos, celebrando de este encuentro internacional en torno, fíjense, lo padrísimo de esto es en torno a la fenomenología existencial. Entonces, Max les va a explicar qué es eso. ¡Salud! ¡Salud! Gracias por mirarnos aún en estas condiciones. Ya me oí, me dice Marta que si voy a cantar. Ya canté, Marta, no me oíste, ahorita cantamos, ¿no? Entonces, con dinero y sin dinero. Ya saben que igual el próximo jueves, igual, vamos a intentar ver si podemos transmitir, aunque sea en pedacitos o ver cómo. Pero, este viernes y este sábado, el curso intensivo internacional, la sexta semana intensiva internacional va a continuar. Y vamos a transmitir fragmentos para que ustedes estén enterados de qué estamos haciendo, de cómo va el tema. Tanto pedacitos del viernes como pedacitos del sábado, los vamos a poner tanto en Facebook Live como en Instagram. Entonces, para que sepan, y además, ya saben, si no los alcanzaron a ver en momento, bueno, en el Facebook y en el Instagram se quedan un tiempo. Pero van a estar en el YouTube, en la página de YouTube, que es la página del Círculo Existencial en YouTube. Ahí van a estar todos. Saludos a Cancún también, Marta, por supuesto. Algo más que quieras decir, Max, antes de irnos a cantar. Ahí van a cantar, a ver, esa de la boina es Eva. Esa de la boina es Eva. Eva de Colombia. Transmisión en vivo, Eva, saluda. ¡No, no, no, no! Pero están todos felices cantando el rey. Como vean. ¡Siento el rey! No se olviden, hasta los españoles están cantando el rey. ¡Ahí está, José Vicente! Bueno, yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por vernos aún en estas condiciones. Pero ya saben, aún en estas condiciones y lluviosos, Max y yo no queríamos dejar de transmitir y de mandarles un saludo. Decirles que les extrañamos. Hubiera sido lindo que pudieran estar aquí con nosotros, pero sabemos que no siempre se puede. De cualquier manera, muchas gracias por acompañarnos a través de este medio. No se olviden que viernes y sábado transmitiremos algunos fragmentitos del curso para que vean también la parte más académica. ¡Saludos hasta Argentina, Liliana, por supuesto! ¡Qué bien que nos veste! ¡Faltaste, Liliana! Tenemos gente del sur, porque a ver... ¿Dónde estás, Ana? ¡Ana! ¡Ana! Gente de tu hemisferio, Liliana, de tu hemisferio. Pero que ya viene de Uruguay también. Entonces, pues muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en estos días de cualquier manera. ¡Abrazos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!